Muy buenos días queridos estudiantes del ciclo vacaciones divertidas con esta oportunidad con los alumnos de tercer grado y vamos a iniciar como ya es de costumbre con un momento de oración. Vamos a orar, hijitos lindos, ahí donde están, por favor, incline sus rostros y vamos a orar, ¿ya? Bendito y amantísimo Padre Celestial, gracias por esta mañana, gracias por la vida que nos das y también por estar protegiendo y cuidando la salud de cada niño en casa. Gracias Padre Santo, en el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, ¡Amén! Listo, hijitos lindos, ahora sí, entonces, nos preparamos ya, ¿ya? Nos preparamos. Ya, a ver, un ratito. Ya, he anulado sus micrófonos, hijitos, ya, para poder trabajar todos, ¿ya? Para que no tengan problemas. Ahora sí, listo. Sus seis hojitas de colores, alisten por favor sus seis hojas de colores. Listo. Y las hojitas tienen que ser hojas cuadradas. Muy bien, hijitos lindos, ahora sí, empezamos, ¿ya? Vamos con una primera hojita, todos atentos, guardamos las demás, las cinco hojitas y vamos con una de las hojitas. Perfecto, ahora sí, ya. Lo primero que vamos a hacer, hijitos lindos, es doblar por la mitad, doblamos por la mitad. Vamos, vamos, doblamos por la mitad, ya. Ahí está, a ver, todos, quiero ver que estén doblando por la mitad. Muy bien, Abigail, perfecto. Don Franquito, y Rolo, a ver, muestra, mijito, lo que has dobla por la mitad. Ya, muy bien, este, Milagros dice, yo no sé, Milagros dice. Ya, Camila, muy bien. Fernandito, dobla por la mitad. Ya, perfecto, perfecto, ya. Ahora, escuchen, por favor. Siguiente paso, van a hacer la puertita. Por donde han doblado, van a hacer como una puertita. Ya doblan así, hasta donde han doblado, hasta la mitad. Y doblan por aquí, hasta la mitad. Ahí está, ya. Ahí lo tenemos. Muy bien, ya. Te debe quedar como una puertita, eh. Abres así. Ahí está una puertita. Toc, toc, vecina. Abre la puertita y listo. Así, una puertita te debe quedar, ya. Muy bien, a ver. Vamos, vamos, mostrándome, por favor. Está la puertita ahí. Ya. Ya saben, mi imagen tiene que hacerlo grande, ya. Anclarlo para que sea grande mi imagen, ¿no? Listo, ya. Correcto, estamos bien, hijitos. Han doblado hasta la puertita. Ahora, ya. Bien, siguiente paso, escúchame. Así, cruzado, donde están mis dedos, así cruzado, vas a doblar dos triangulitos pequeños. Escúchame, ¿ah? Por ejemplo, aquí voy a doblar, ¿ve? Un triangulito pequeño hasta ahí. Mira. ¿Ve? Así, estoy doblando aquí un triangulito pequeño. Ahí. A la otra esquina, sí, aquí. Y otro triangulito pequeño. Ahí. Ya. Muy bien, hasta ahí. Voy a esperar que todos estén, ¿ya? Un favor, voy a habilitar el micrófono, pero cuando sea necesario van a hablar. No todos hablen, ¿ya? Y cuando quieran preguntar. Y cuando ya no hay necesidad de hablar, apagas tu micrófono, ¿ya? Por favor, si no, no nos vamos a entender. Listo, hijitos. Micrófono habilitado. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Profesor, no he terminado todavía. Claro, estoy esperando. Estoy esperando que todos lleguen aquí donde yo estoy. Yo voy a, yo voy a... Profesor. ¿Sí? 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 No puedo bien. Bien, bien. No, está... Tiene que estar doblado las dos esquinas así, al frente. Tú las has doblado juntito. Tiene que estar al otro lado. Sí, te escucho. Adelante, te escucho. Tiene que estar doblado así. Sí, profesor. A ver, muéstrame. Ahora sí, ya. Bien, hijita. Mamá. Bien, Gianfranco. Perfecto. Bien, Fernandito. Bien, Abigail. Ya, excelente. Teacher, decía que yo recién estoy en el primer paso. Ya, ya. A ver. Esto lo vamos a repetir seis veces, ¿ah? Así que... Ya, a ver, a ver. A ver. Yinroll dice está en el primer paso. O sea, Yinroll estará aquí, así. Ahí. Ahí está Yinroll. En la mitad doblado. Ya. Ahora abres Yinroll. Y doblas así, como una puertita. Ya, ahí. Ya. A ver, en su mesa, ténganlo el papelito, ¿ah? Para que me estén mostrando, por favor. ¿Ya? Listo. Ya. Ahora abrimos, abrimos la puertita y doblamos las esquinas. Esta que está aquí. Profesor, ya es congelado. ¿Dónde me he congelado? Y esta que está aquí. No se puede ver bien. Aquí está. También. Eso ya es tu internet, princesa. Eso es tu internet. Tu internet está muy bajito. Por eso se congela la imagen. Ya. Así. Esquina, esquina. Ahora, cerramos nuevamente la puerta. Ya. Cerramos nuevamente la puerta. Y tiene que estar doblado aquí. Un triangulito. Y aquí otro triangulito. ¿Ve? Lo tienes así. Ya. Muy bien, Gianfranco. Te felicito. Excelente, Gianfranquito. Excelente. ¿Cómo van, Fernando? Ya. Sí, profesor. Perfecto. Sí, muy bien. Muy bien, este... Denise. Ya. Excelente. Ya. Ahora escuchen, ¿ah? Sí, quiero. Sí. A ver, a ver. Muéstrame, hijito. Perfecto, Gianfranco. Profesor, mía. Excelente. Ya. Muy bien, Gianfranco. Pónganlo sobre la mesa para que no se equivoquen. Pónganlo sobre la mesa. Así como estoy yo, ¿ah? Profesor, ¿está bien el mío? Sí, sí, está bien, está bien. Ponlo sobre la mesa, ponlo sobre la mesa. Ya. Ahora escuchen, por favor. Este paso que sí... Dime, dime. Profesor. Sí. ¿Está bien? Sí, está bien. Está bien. Ponlo sobre la mesa ahora, ponlo sobre la mesa. Ya. Ahora escúchame. Esta esquina vas a doblar así hasta la mitad. Ahí. Vas a doblar así. Ahí. Ya. ¿Estamos bien? Vas a doblar hasta la mitad, hasta ahí. Profesor, ¿cómo lo has hecho? Otra vez. Mira. Vuelvo a repetir. Hasta ahí estamos. ¿Estamos bien? Ya. Esta esquina doblo hasta la mitad, así. Ahí. No, por eso les digo. Ténganlo sobre la mesa, no lo muevan. En la mesa, así como está, no le estén levantando, se confunden. ¿Ya? A ver. ¿Así por favor? A ver, a ver. Miren, 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 miren. La hoja han doblado por la mitad, así. Ya. No lo muevan de su mesa. Lo han doblado así por la mitad. ¿Está bien? Ya. Lo han doblado por la mitad. Ahora, han doblado así, como una puertita han hecho. Ya está. Ahí está. ¿Correcto? Ya. Hasta así. Ya. Ahora, han doblado las dos esquinas. Esta de aquí. Y esta de aquí. Ya está. No lo muevan de la mesa el papel. Síganlo teniendo sobre la mesa. ¿Estamos bien? Ahora, han cerrado las puertas. Han cerrado las puertas. Ahí. Eso han hecho. ¿Estamos bien? Ya. Ahora sí todo ha doblado. Hasta aquí yo estoy. Ya. Ahora, dobla la puerta. Pero, dobla, dobla. Pues, de tu mesita no lo haces. Dobla la puerta ahora. Dobla así. Así. Ya. Ahí está. ¿Sí me va a quedar, profesor? Sí, sí, sí. Ya. Sí. Ahí tengo. Ya. Pon encima de tu mesa. Pon encima de tu mesa. Ya. Ahora lo que vamos a hacer. Aquí doblamos así. Ah, doblamos así. Ahí. Hasta ahí está, mamón. Ya. Y la otra parte de abajo también doblamos. Así. Te va a formar esa figura, ¿ve? Te va a formar esa figura. A ver, ¿quiénes están conmigo hasta ahí? Yo. Perfecto. A ver, voy a esperar que todos estén conmigo hasta ahí. Excelente. Bien, 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 Abigail. Está congelado. Camila, es tu internet, hijita. Es tu internet. Camila, ya se lo estamos diciendo. Ese ya es tu internet, hijita. Acá todo está en orden. Todo está bien. A los demás se les congela. No. No, no. Ese ya es tu internet de Camila. Ya. Bien, continuamos. ¿Hasta aquí ya todos han llegado? Sí. Ya, ahora escúchame. Este triangulito lo vas a abrir. Vas a destapar la hoja aquí, chiquita, y vas a meter adentro. Así, ve. No entiendo, profesor. A ver, otra vez, otra vez. Está así. Destapas aquí, destapas. Ya. Levantas aquí al centro y tienes que meter la hoja por debajo. Meterlo ahí. Destapas la hoja. Ahí. Vuelvo a repetir. Ya, profesor. Ya, profesor. Levantas, destapas y lo metes adentro. Ahí. Ya, profesor. Vuelvo a repetir. Destapas, levantas y adentro. Ahí. Vuelvo a repetir. Destapas, levantas y adentro. Ahí. Vuelvo a repetir. Destapas, levantas. ¿Así, profesor? Claro, así, pues, así. Listo. Lo mismo vas a hacer al otro lado. Mira. Aquí abajo, levantas, destapas y por debajo, adentro lo metes. Listo. Ahí te debe quedar así. No me quedo así. Te debe quedar esta figura. ¿Cómo lo puedo hacer? Me he quedado en este. Ya, a ver. Vamos a hacer lo mismo seis veces, ¿ah? Ya, vamos a hacer seis veces. Ya, si te has quedado, esperas el otro hojita, ¿ya? Si no, todo el día me voy a quedar acá nomás. Ya, a ver. Ahora, lo último paso. Volteamos. Volteamos. Y aquí me tengo que formar un cuadrado. ¿Cómo? Doblo este triángulo hasta ahí. Hasta ahí. Y doblo el otro triángulo hasta ahí. Ya he formado el cuadrado. Y si tú lo dejas, se va a levantar estos dos. Ahí está. Listo. Voy a volver a hacer lo mismo. Ya. Voy a volver a hacer lo mismo seis veces. Ya, si no has entendido, en esta segunda de repente entiendes. Ya. Segunda vez. Vamos con otra hojita. Vamos a hacer seis veces lo mismo. Ya. A ver. Primero, ¿qué se hace? Se dobla por la mitad. Así. Ya. Ya. Vamos. A ver, conmigo. La segunda hoja agarra. A ver si te... Esta vez no te equivocas. Por la mitad. Vamos, vamos. Ya. No lo muevas. Tengo ahí en la mesa. Te vas a confundir. Ya. Hasta por la mitad. Ahora, segundo paso. Hacemos como una puertita. Aquí doblamos así hasta la mitad. Y aquí también doblamos hasta la mitad. Ahí está. Se hace una puertita. Listo. Ahí está. Abres la puertita. Ahora, esta esquina de aquí doblamos así. Ahí está. Ahí está. Lo doblamos así. La otra esquina aquí abajo. Aquí que está así cruzado. También lo doblamos. También lo doblamos. También lo doblamos. Ahí está. hacer un triángulo grande. Doblar esto así. ¿Ves? Hasta ahí. Ahí está. Un triángulo grande. Y aquí también doblar esto hasta ahí. Otro triángulo grande. Así. Así te tiene que salir la figura. ¿Ya? Un triángulo grande aquí. Y otro triángulo grande aquí. Correcto. Y lo que queda es. No lo levantes de la mesa, Camila. Te vas a confundir. Tengo en la mesa. Así como yo estoy haciendo. No lo muevas. Te vas a confundir. Ahora levanta aquí la hojita. Y lo metes adentro. Así. ¿Ves? Lo cruzas. Aquí también. Levanta la hojita. Y lo metes adentro. De tal manera que aquí te va a quedar. Como la tapa de una caja. Que se cierra. Así cruzado. Cruzado. ¿Ves? Aquí te queda cruzado. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es. Volteamos esta hoja. Volteamos así. Y una vez que has volteado. Por aquí. Doblas. Formando el cuadrado. Así. Y así. Ya está. Entonces. Con esto ya. ¿Dónde? ¿Dónde se doblaba la puntita? Por eso. Tienes así. Ahora doblas. Para así. Y doblas. No, dice. La pala en el primer paso. Ya. A ver. Espérate ahí nomás. Voy a hacer otro. ¿Ya? Ya van dos. Ya. Ahí nomás. Espérate ahí. Y roll. Voy a hacer otro. Van dos. Ahora voy con la tercera. De repente aquí te das cuenta. ¿Ya? Voy a hacer seis de estos. ¿Ah? A ver. Mira. Primer paso es doblar por la mitad. Ahí está. Hasta ahí estamos bien. Segundo paso. Hacemos la puertita. Ahí está. Hasta ahí estamos bien. Ya. La puertita. Ya. Un ratito. Y en roll. Donde te has quedado. Vas a continuar. Tercer paso. Doblamos estas esquinas. Aquí una. Y aquí la otra esquina. Ahí está. Listo. Siguiente paso. Doblamos. Ahí. Ya. Hasta ahí has llegado, Inroll. Ya. Ahora escúchame. Como este es un rectángulo. Dime, dime. Ya. Como este es un rectángulo. Vas a doblar de esta forma. Así. Ahí. Ahí estamos, Inroll. Ya. Correcto. Ahora la otra esquina. Doblamos. Así. Ya. Ahí te has quedado, Inroll. Ya. Ahora escúchame. Vas a levantar esta tapa. Y lo vas a colocar debajo. Aquí levantas este otro acá. Levanta así. Y esto lo vas a meter debajo. Así. Así. Otra vez repito. Levantan esta tapa. Y lo van a meter así debajo. Ahí está. Lo mismo hacen aquí también. Lo mismo hacen aquí también. Levantan esta tapa. Y lo colocan debajo. Ahí está. De tal manera que aquí queda cruzado. Volteamos. Y aquí vamos a formar un cuadrado. ¿Cómo? Doblando así. Doblamos así. Y doblamos así. Ahí está. Fíjate. Ya. Ya tengo tres. Tienes que hacer seis de estos. Seis. Ya tengo tres. Y sigo trabajando. Ya. Sigo trabajando. A ver. Ahora voy a agarrar otro color. Y lo mismo se va a hacer. Ya. Primer paso. Doblo por la mitad. Sí. Dime, hijito. Ya. Sigue, sigue. Vamos a hacer seis. Doblo por la mitad. Así. Primer paso. Ya, ya. Ahora espérame, espérame, espérame. Ya. Doblo por aquí. Ahí está. Excelente. Doblo por aquí. Ajá. Ahí está. Ya. Perfecto. Hemos hecho como una puertita. Ya. Abrimos la puertita. Doblamos las esquinas. Esta esquina de aquí. Y esta esquina de aquí. Correcto. Ahora sí. Ahí está. Bien. Fíjate. Ahora cerramos las puertas. Con las esquinas dobladas, lógicamente. Ahí está. Y doblamos aquí. Así. Doblamos. Así. Ajá. Y aquí también doblamos. Así. Ajá. Muy bien. Ahí está. Después cruzamos. Levantamos aquí. Levantamos y por debajo. Ahí está. Ajá. Levantamos aquí y por debajo. Listo. Listo. Ya está cruzado aquí. Volteamos. Y aquí formamos un cuadrado. Listo. Ahí está. Ahí está. Excelente. Este. Mira. Hemos formado otra figura. Entonces ya tengo cuatro. Me faltarían dos. Tiene que ser seis. Ya tengo seis. Excelente, hijito. Ya. Espérame ahí, por favor. Espérame, papito. Ya. Ya tiene los seis. Ya. Tengo cuatro. Sigo avanzando. Ya. Primer paso. Doblamos así. Ya. Voy a avanzar un poquito. Ya para terminar el trabajo. Doblamos así. Ya. Doblamos la puertita. Listo. Vamos la puertita. Ahí está. Abrimos la puertita. Está por aquí. Ahí está. Por aquí también. Allá, tíche. Listo. Ya tengo ahí. Muy bien. Ya. Cerramos la puertita. Doblamos por aquí hasta la mitad. Listo. Doblamos por aquí hasta la mitad. Listo. Ahora sí. Levantamos. Y hacia adentro. Adentro. Ahora sí. Ahora aquí. Levantamos. Y también adentro. Adentro. Listo. Volteamos. Doblamos. Oye. Tíche. Ya. Muy bien. Así de fácil. Así me gusta, hijito. Que aprendas. Que trabajes feliz. Listo. Ahí. Y aquí también. Ahí. Ya. A ver. A ver papitos lindos. Me voy a prestar uno de lo que ya hice para terminar el trabajo. Ya. Si no, vamos a salir esta mañana. Listo. Con los que ya tienen los seis. Vamos a formar este cubo de colores. Mira. Te va a salir esta figura. Mira, mira. Qué bonito, ¿eh? Te tiene que salir así. Así te tiene que salir, ¿ya? Así te tiene que quedar. Muy bien. ¿Cómo se hace eso? Vamos entonces a lo siguiente, ¿ya? Ojo. Agarras dos figuras. Dos. ¿Ya? Agarra dos figuras. Listo. Ahora, esta esquina. Lo vas a incrustar aquí. Abres la figurita y lo metes ahí, ¿ya? Ahí, ahí, ahí. Ahí, mira. Entonces vamos a hacer el techo. El techito. Ahí lo haces. Ahí está. A ver. Vuelvo a repetir. Tú tienes las dos figuras así. Lo tienes las dos figuras así. ¿Estamos bien? Esto inclinas y aquí. Aquí lo vas a meter así. Ahí está. Mira. Agarras otro color. Lo tienes así. Inclinas y lo vas a meter aquí. Ya te ha salido el techo. Ya te ha salido el techo. Dime, dime. Escucho. Sí. ¿Cómo vamos? No me sale el profesor. A ver. Otra vez, otra vez. Separamos, separamos. Ya. Aquí tienes las dos figuras así. Así lo tienes. ¿Estamos bien? Ya. Ahora esto inclinas y lo vas a meter aquí, levantando. Ahí tiene. Ahí. Ahí está. Así. Aquí también la otra figura. Aquí lo vas a meter también así. ¿Ya? Doblas bonito y ya te está quedando el techo. A ver. Vamos, muchachos. ¿Qué les parece? Hasta ahí. ¿Estamos bien? Muy bien. Ahora hacia abajo. Voy a avanzar, hijitos. Un favor. Vas a volver a ver el video que te voy a mandar. ¿Ya? Con papá, mamá, alguien que tiene que ayudar. Y una vez que terminas de tu trabajo, una fotografía le tomas y me envías a mi WhatsApp. Y listo. Eso ya es la tarea. ¿Estamos bien? Ya. Ahora, volteamos por aquí. Ahí está. Muy bien. Ahora la otra figura. Aquí vamos a cruzar también. Ya. Agarras por aquí y lo metes así. Agarras por aquí y también lo metes así. Listo. Ya está formando. Está tomando forma la figura. ¿Ve? Ya está. Entonces ya tengo aquí el techo y tengo el piso. El piso y el techo. Y ojo. Aquí a los costados están quedando así. ¿Ve? Dos esquinas sueltas. Así. Y aquí también están quedando dos esquinas sueltas. Así. Entonces, como ya tengo el techo y el piso, me faltan sus dos caras de los costados. Muy bien. A ver. Vamos a terminar. Colocamos aquí adentro. Así. Aquí igualito lo vamos a meter. Ahí está. Lo vas a volver a ver el video con papá y mamá, por favor. Y vas a fabricar, ¿ya? A ver. Aquí también lo volvemos a meter así. Y te escucho. Adelante, adelante, por favor. Adelante. Ya está. Listo. Listo. Y como último, a ver aquí también lo que ha sobrado lo vamos a colocar aquí. Ahí está. Tiene para abrir y para empujar, ¿ve? Ahí está. Aquí también ha sobrado. Entonces, lo vamos a meter aquí. Profesor. Y te escucho, Abigail. Adelante, hijita. Sí me ha salido, profesor. Solo las esquinas. Muy bien, princesa. Y la última cara, igualito. Abrimos. Metemos la hoja. Y aquí vamos a, entonces, a colocar así. Ahora sí. Ahí está. Ya. Vuelvo a repetir. El video lo vas a ver con tu papá o tu mamita. Y que te ayuden, ¿ya? Una vez que terminas de hacer, tomas foto y me mandas al WhatsApp. Ah, ya. Al WhatsApp privado, ¿ah? No al WhatsApp de grupo. A mi WhatsApp privado. A mí, a mí. A mí solito me mandas. Dicho, ya me va quedando. Ya, ya, ya. Muy bien. Y vamos colocando. Vamos metiendo las esquinitas que sobran. Ahí está. Y el último aquí. Y, señoras y señores, acaba de salirme el hexaedro o cubo de colores. Ahí está. Un adornito bonito para la sala o para tu cuartito. Ya, este hice con sus compañeros de otro grado. Entonces, este es que he hecho con ustedes. Ya tengo dos hexaedros de colores. Sí, ¿podrías repetir el proceso de encrustarlo? A ver. Desde un inicio todo. Ajá, ajá suelo encrustarlo nada más. A ver, vamos a separar. Ya, son seis, ¿ah? Listo. A ver. Sí, ya sé, ya tengo seis. Ya. A ver. Ya, sí, ya me saco mi cubo. Excelente, excelente. Ya. Debes tener así. ¿Ya? Listo. Lo que vas a hacer, esto de aquí, lo vas a meter aquí debajo. Ahí está. Listo. Ya. Y, Rob, lo hicimos. A ver, a ver, es una voy a ver. Aquí también, esto de aquí, giramos y lo colocamos aquí. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo lo hiciste? Ahí, debajo. Entendí. A ver, otra vez. A ver, sí, ya está. Ya está, ya está, ¿no? No, o sea, que lo volteamos y luego le ponemos. Claro, vamos a ir colocando las esquinas. Así, metiendo, metiendo. Ya, ahí está. Ahora lo mismo voy a hacer aquí abajo. Aquí. Agarramos otro. Y aquí también. Lo colocamos en la esquina. Y aquí también en la esquina. Ahí está, fíjate. Ahora vamos aquí a los costados. Aquí. Agarramos otro. Pongo así. Y lo vamos metiendo, ¿no? Todo es cuestión de colocar así en las esquinas. Ahí está. A ver. Aquí también. Ahí está. Perfecto. Excelente. Y en la última cara, que sería esta de aquí. Ah, ya. Pero falta esto de aquí que está sobrando. Vamos colocando también. Si no, se va a desarmar nuestro cubo. Ahí está. Aquí también. Ahí está. Muy bien. Correcto. Muy bien. Igualito aquí. Destapamos. Metemos así debajo. Y las esquinitas hay que ir incrustándolo, ¿no? Metiéndolo así. Ahí está. Aquí también. Ahí está. Y aquí me ha quedado dos que tengo que también colocarlo. Ahí está. Correcto. Perfecto. Muy bien. Vuelvo a repetir. El video que estamos haciendo vas a volver a ver con tus familiares. Algún papá, mamá, alguien que te ayude en casita. Ya preparas este cubo de colores. Me tomas una fotito. Me envías a mi WhatsApp. Y con eso ya has terminado tu trabajo. Richard, vamos a hacer un video haciendo esto. No. Solamente foto nomás, papito. Fotito nomás. Foto nomás. Foto del trabajo terminado. Bien. Foto. ¿Y el video para qué sirve?